Sí, también tuve, digo, Pizarro salió en Times Square, primero que nada, ese es el logro nuestro, gracias a Amazon Music, también al buen Diego Rosario le mandamos un fuerte abrazo. Se me puso la piel de gallina cuando vi los de estos, no sé ustedes cómo se sintieron. Yo fíjate, cuando fui a Nueva York como que no le prestaba mucha atención, pero ya estando ahí viéndolo, sí se me puso también el pinche piel de gallina. ¿Cómo se llama? ¿Pel de gallina? Sí, pero sí estuvo cabrón, o sea, estar en Times Square con un proyecto que empezó en pinche casa de mis abuelos, está fuerte, o sea, sí fue un shock grande, esto lo hizo posible Amazon Music, entonces les agradecemos que por cierto el podcast creativo está disponible en Amazon Music tres días antes, ahí les dejamos el link para que vayan a escucharlo. También Bizarro está disponible una semana antes que en YouTube, en Amazon Music, ahí les dejamos el link para que lo escuchen y apoyen este proyecto. Y nada, fue una locura, la neta es que fui a Nueva York para ver solamente el anuncio de Times Square y me quedé ahí un poco más tiempo para aprovechar y hacer otras cosas, fue una obra de teatro muy buena. Se llama Enemy of the People, se la recomiendo, obra interesante, la neta, sale un güey de Sopranos, pero la razón principal de ese viaje fue para ver el anuncio ahí en Times Square y de hecho también grabé un blog, el blog está disponible en mi canal de YouTube por si lo quieren ver. Y me sorprendió mucho, o sea, me sorprendió mucho porque cuando estaba ahí me acordé de una cena que tuve una vez con mi papá hace como 10, 11 años, en donde estábamos en el Boba Gump de Times Square, que estaba ahí arriba, que ya no está, yo creo que ya lo quitaron, ya no lo vi. Y me acuerdo que estaba ahí sentado y luego estaba cenando con mi papá y estábamos viendo los anuncios y aparece un anuncio de un artista mexicano, me acuerdo que era Mario Bautista. Y dije, órale, qué chingón, qué tan difícil estaría que yo tuviera un anuncio ahí. Y me acuerdo que lo pensé y dije, no, no mames. Y 11 años después me acordé de ese momento y dije, ah, qué chido que eso se le cumplió a ese Roberto que lo había descartado hace un chingo. Y pues nada, también obviamente Amazon Music, otro de los que hacen posible este bonito proyecto, pues sí, estoy muy agradecido por la confianza que han tenido en mí, no solamente en Creativo, sino en Bizarro y en más proyectos que han estado detrás. Y sí, Amazon, pues tiene un lugar especial en mi corazón, porque pues el Chile sí ha hecho que esto sea posible. Si no fuera por Amazon, no, no. Me ha hecho las cosas bastante más fácil, la neta, es que vamos a tener ese respaldo y esa exclusividad sí me ha cambiado la vida y pues le agradezco mucho a Amazon Music por eso. Y ahora que sigue, güey. Y ahora que sigue. ¿Cuál es el techo? Pues, no sé, güey. Yo creo que ya nada, ya a dormir, ¿no? Times Square ya. Ya a dormir, ya a descansar, se apaga, Creativo 500, todo se acaba. Su madre. Al menos que Amazon Music quiere otro año, le damos otro año, claro que sí, pero no sé qué sigue. ¿Ya pensaste para el invitado del Creativo 500? Me gustaría la de fútbol, me gustaría que fuera Messi, Messi estaría cabrón en Creativo 500. Ah, ya lo dijiste aquí. Sí, Messi estaría chido, me gustaría buscar Creativo 500 con Messi, digo, a ver, si no con otro, o sea, Guillermo del Toro sería otro, otro invitado que me encantaría tener. ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el techo? ¡Gracias!